Por no tener quórum, no se llevó a cabo la Asamblea de Socios del Casino de Hermosillo, convocada por Ramón Sesma Padilla, donde se habló de las ganancias que trae la renta por 10 años del inmueble. La reunión informativa fue presidida por Ramón Sesma Padilla, comisario, Jesús Manuel Molina Elías, secretario, Arturo Basaldúa, segundo vocal y Luis Alberto Rodríguez, tesorero del Consejo de Administración del Casino de Hermosillo. Previo al inicio de la reunión, Héctor Acedo Valenzuela, presidente del Consejo de Administración electo del Casino de Hermosillo, le entregó a Ramón Sesma Padilla, comisario del Consejo, Jesús Manuel Molina Elías, secretario, y Luis Alberto Rodríguez, tesorero, un escrito donde se señala que los puntos que se tratarían en la Asamblea ya fueron objeto de discusión y rechazo, por falta de informe en la Asamblea del 21 de mayo pasado. Al mismo tiempo requerirlos porque entreguen de inmediato cualquier bien que tengan en su poder de inmobiliaria Casino de Hermosillo, cuentas, documentos, muebles que sabemos los tiene en una bodega Luis Alberto Rodríguez, y pues preparando las acciones penales civiles y mercantiles que ya se dijeron en la Asamblea. Ese fue el objetivo de ahorita, preparar, en primer lugar, ordenarle al comisario que suspenda cualquier gestión ya que le fue revocado su nombramiento, y especial que suspenda la Asamblea. Es una Asamblea espuria, ilegal totalmente. ¿Entonces ninguno de los accionistas van a estar aquí? Probablemente está en libertad de ellos, algunos que ya escuché que son muy pocos, no llegan a 15, gente, los que están ahí adentro. ¿Y tienen que tener cuántos? Para que sea quórum, necesitan tener por lo menos 700. Creo que no. Creo que no lo van a lograr. Sesma Padilla indicó tras el recibimiento del escrito que no puede tomar en cuenta la notificación por realizarse en una asamblea inválida. Esto viene a comunicarme que no puedo hacer esta asamblea porque yo convoqué. El comisario puede convocar, de acuerdo con la ley general de los ciudadanos mercantiles, cuando el Consejo de Administración no hace la convocatoria en tiempo, por ejemplo, o cuando a su criterio es necesario informar a la Asamblea. Entonces, con base en esas facultades convoqué yo el 5 de mayo para este día. ¿Entonces la notificación que le dieron ahorita no la va a tomar en cuenta? No puedo porque no reconozco esa asamblea como correcta. En la asamblea no se tuvo el quórum pues se requiere el 50% de las acciones totales, por lo que tras varios minutos se pasó a una sesión de preguntas y respuestas para los poco más de 30 accionistas que estuvieron presentes. Molina Celías dijo querer reunirse con el otro grupo de accionistas pues un pleito legal no conducirá a nada. Con información de Miguel Urquijo, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda. ¡Gracias!